Sí, creo que las llaves fueron superiores, posiblemente el último gol, el tercer gol allá en cancha de ellos, le dio la tranquilidad de poder venir a jugar aquí, así que no, amargado porque no pudimos conseguir el objetivo, llegamos a semifinales, esperábamos un poquito más, nos tocó enfrentar un equipo que nos superó, que nos ganó bien, y bueno, a seguir, a seguir porque hoy sentimos un poco las ausencias de algunos jugadores, con Desgarro, con Ormenio que venía reapareciendo, con Coria con el tobillo, o sea, no pudimos tener mucho recambio y eso sin querer también se notó en el juego, en el desenvolvimiento, tuvimos 10 minutos el primer tiempo, otro poquito en el segundo, pero en línea general nos ganó la Español, un equipo armado, estructurado, nos ganaron de buena forma. Sí, como decís vos, el balance más allá del resultado es super positivo, positivo porque tomamos un equipo muy caído, por todo lo que saben de que un plantel bastante reducido, tuvimos que hacer la pretemporada, nos entusiasmamos, nos ilusionamos porque los muchachos pusieron todo, transpiraron la camiseta, estuvieron a disposición, ganamos la fase regular, clasificamos la Copa Sudamericana, pero el poco recambio y todo, nos pasó un poquito la factura, creo que a los jugadores dieron lo máximo, levantaron todo su nivel, si tengo que hacer un análisis con los pies sobre la tierra, tengo que decir que es positivo, de acuerdo al resultado es negativo porque nosotros, ya haber llegado hasta acá, queríamos jugar la final, pero en líneas generales me quedo con la felicitación a los jugadores porque entregaron todo y pusieron a Colo Colo otra vez hoy en luchar en una semifinal, en que el público nos acompañe, que el público agradecido de todas maneras por cómo nos alentaron, por todos los que nos siguieron, porque se identificaron mucho y nos ilusionamos todos, pero lamentablemente no nos alcanzó porque enfrentamos a un muy buen equipo y porque seguramente, bueno, en algún momento esto nos fuimos decayendo, hoy la española no manejó bien la pelota, no teníamos reacción, nos costó un poquitito. Son los dos jugadores que jugaron todo el torneo de volantes, uno que tiene mucho corte y millar que nos genera todo el juego, ahí tuvimos que improvisar un poquitito con fierro para ponerlo, lo tenemos que poner a Olivi por afuera, que no es un volante, entonces perdimos la presión desde el medio y perdimos la presión desde los costados, entonces nos costó mucho, sabemos que el carachito llegó con los justos, Ormenio venía con un desgarro, hoy en un equipo de la característica y de la envergadura de Colo Colo, que no tengamos reemplazante para reemplazar a un lateral por izquierda y un lateral por derecho, es preocupante porque los que tenemos son chicos muy jóvenes y que en estas instancias uno intenta jugársela con los más grandes, pero sí, la ausencia de esos jugadores fue fundamental en el armado del equipo porque jugaron todo el torneo, porque todos los partidos te dan el equilibrio y fue donde hoy la española se hizo muy fuerte, donde no manejaban bastante el balón, porque salíamos a destiempo, porque no teníamos un juego elaborado, esto está a la vista de todos.